¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Recuerden que ya queda muy poco tiempo para nuestro próximo curso manual completo de sublimación el 22 de febrero. Ya son muy pocos los lugares que queden. Aquí les voy a dejar los números para que ustedes puedan comunicarse y apartar su lugar porque ya prácticamente estamos con el curso encima. Recuerden que es de 9 de la mañana a 5 de la tarde y bueno vamos a ver prácticamente todos los temas principales en sublimación. Vamos a trabajar con textiles, con cerámica, con aluminio y vamos a aprender a manejar todos los equipos de planchado. Recuerden que es en las instalaciones de TINEC de 9 a 5 y el cupo es limitado así que ya quedan muy pocos lugares no se lo vayan a perder. ¡Gracias!